Bueno, chicos, entonces, súper bienvenidos aquí con la teacher Lina. Hello, how are you? Por ahí escucho una vocecita. Hello, teacher, gracias por saludar. Por aquí pueden decir hi, Vladimir. Hello. Pueden decírmelo por microphone o por chat. Nos saludamos entre todos y comenzamos con toda with this session. Puedo ver conectada a Valerie Torres, Mari Díaz, Vladimir Oz, of course, Javier Gómez, Paula Andrea Castañeda, Ruby Luna, Andrea Costa, Alexis, and Lady Tatiana. Good afternoon, good afternoon, Javier. Good afternoon and welcome. Súper bienvenido. Entonces, vamos a comenzar. Hoy es August 17, right? 17 de agosto. Bueno, hoy oficialmente comenzamos nuestra Activity Number Two, en el cual hay tres evidencias calificables que hoy les voy a explicar. Entonces, a medida que vaya explicando las evidencias, también vamos viendo como esos temas que se van desplegando y obviamente, pues, una súper cordial invitación a que revisen primero su material de práctica y contenido para resolver exitosamente sus evidencias calificables, ¿ok? Bueno, entonces, hoy comenzamos Activity Number Two, la cual va hasta el 23 de agosto. Estas fechas son flexibles. Recuerden, mis chicos, ustedes pueden irse colocando al día. Lo ideal, obviamente, es que estemos todos juntos y que vayamos juntitos y acabemos súper bien este curso. Y lo más importante, aprender. Bueno, entonces, vamos a comenzar. En este momento voy a compartir my screen. I'm going to share my screen right now. Y bueno, entonces, estamos ya aquí en la plataforma. El curso de ustedes es este de aquí. La ficha, el número de ficha, o sea, el número del grupo de ustedes es 261-1394-261-1394. Y bueno, vamos a ingresar. Ok. All right. Ok. Entonces, en la primera sesión en línea que nosotros tuvimos, les estuve explicando el paso a paso de cómo ingresar a la plataforma, que entra por sena.territorio.la, les estuve explicando estos botoncitos acá, los más principales, y explicando las primeras actividades a realizar. Si tú no has visto esa grabación, te encomió muchísimo a que la mires después de que termines esta sesión o en el transcurso de la semana, para que te pongas al día y estés tranquilo como que, ah, yo ya sé qué hacer, cómo comenzar. Pero igual, aquí te voy a dar muy buena información acerca de la activity number two, para que te pongas al día. Entonces, aquí vamos directamente a contenido del curso, donde están todas nuestras actividades para, tanto calificables como prácticas. Siempre esa ruta. Contenido del curso, proyecto, y nos vamos ya a nuestra activity number two. Primero, identifiquemos. Tenemos el material and support material, como siempre. Siempre tenemos este enlace en cada carpeta de activity. Tenemos cuatro en total. Y ahí está el material de práctica y contenido. Ahorita vamos a ir a darle un vistazo y practicar un poquito juntos. Aquí están las evidencias calificables, las tareitas, que les voy a explicar hoy. Las asignaciones que tenemos en esta semana. Y la learning guide two, que es básicamente esto que estamos haciendo, pero esto está por escrito, la guía de aprendizaje. Ok, let's go to evidences right now. Aquí podemos identificar las tres evidencias que van a estar en esta activity two. Daily routines, interactive activity my day, and a world differences and similarities. Hay que tener en cuenta que daily routines es una actividad de audio, que ya les voy a explicar cómo hacerlo. Siendo esa la primera actividad a explicar, bueno, entonces aquí siempre aparece la interfase con las instrucciones en English and Spanish. Pueden bajar cualquiera de los links, es lo mismo, mis chicos. Voy a darle clic a uno de estos. Super, super good. Y acá básicamente nos dice, o sea, voy a decirlos primero en inglés y ya luego lo explico en español. Entonces, miren, chicas, básicamente vamos a hacer... Una, o sea, vamos a escribir nuestra rutina diaria, mínimo 15 actividades diferentes, ¿no? Pues que me levanto a tal hora y luego me cepillo, luego tomo el desayuno, bueno. Entonces ustedes van explicándola. ¿Quién es Sarah Anderson? Tiche, pero ¿cómo hace que me base en el audio de Sarah Anderson? Lo que pasa es que Sarah Anderson es un ejemplo que encontramos en nuestro material de práctica. Igual tú lo puedes hacer sin el de ella, ¿sí? Ay, no, es que no, lo puedes hacer diferente, pero pues obviamente es chévere porque te vas a hacer como lo que se necesita para la evidencia como tal. Ya te voy a explicar la ruta para que puedas ver perfectamente quién es Sarah Anderson, ¿ok? Entonces, mira, básicamente en la misma carpetica de Activity Tool que estamos acá, vas a ingresar aquí donde dice Material and Support Material. Material and Support Material, ¿right? Listo. Entonces ya tú vas y te ingresas aquí donde dice Multimedia Version. Puedes encontrar a Sarah Anderson en esta parte de versión de Multimedia o la versión descargable del PDF, ¿ok? Te voy a mostrar ambas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a abrir aquí la Multimedia Version first. So you can see what I'm talking about. Ven aquí un segundito que cargue. Bueno, yo aquí le voy a dar en Next. Bueno, entonces aquí en esta parte de Cont, en el segundo botón que se llama Contextualization. Let's click on it. Y mira, aquí encuentro la rutina de Sarah Anderson. Es chévere porque aquí está tanto el audio, tú lo puedes escuchar, como obviamente la descripción de ella. Vamos a escuchar el audio, vamos a practicar. No se van a preocupar, es que no entiendo casi lo que dice. Está bien, ya estás aprendiendo en el momento que eres receptivo y recibes la información. Una que otra palabrita van a venir, así como que, wow, wow, esta sí me la sé, esta no me la sé, pero está bien, ¿ok? Igual para eso está la Activity Number Two, para que tú practiques. Entonces déjame compartirte nuevamente esta actividad. Listo. There you go. Alright, so let's listen. Es que se escucha. Adiós. Adiós. Good morning. My name is Sarah Anderson. I'm a business manager. I think I have a complete business to get work. I get up at half past four and make some coffee. At five, I take a shower and get ready for work. I usually have a light breakfast and eat coffee. If I am in a hurry, I prefer to take a task later. But if I have time, I take the bus. I get to work at half past seven and prepare my agenda for the day. On Mondays and Tuesdays, I write reports for my supervisor. On Wednesdays, I make a lot of phone calls and schedule meetings. On Thursdays and Fridays, I have to call about 20 clients before meeting. At one o'clock, I have lunch with my co-workers at the cafeteria. In the afternoon, I work on my projects and assign responsibilities to the supervisor. At half past five, I go back home. I get home at around seven o'clock. My husband and I make dinner and help our children with their homework and come to bed. After that, watch the news. Before I go to bed, I go on the computer and check my mail. This is basic for my life on Monday. Bueno, para mi gusto, creo que ella está hablando muy rápido. ¿No les parece? Como que habla como súper rápido. What do you guys think? ¿Hola? Sí, de igual forma, ¿verdad? Vladimir, gracias. Entonces, de igual forma les sirve para que practiquen y pueden hacerlo lo más sencilla posible. No la tienen que hacer como tan acelerada y tampoco pues tan larga. Pero basado en lo que ustedes estudian aquí en el material, como que bueno, yo ya sé hacer oraciones muy básicas con respecto a mi rutina que yo voy a aprender aquí mismo en este material de multimedia o en el descargable. Tú vas haciendo las tuyas sencillitas. A tal hora hago tal cosa, luego reviso esto y aquello. Entonces, acuérdense que en esta primera parte van a poder igual practicar los temas. Miren, por acá más adelante nos dice la rutina. Pues ahí se ve un poco pequeño, pero nos dice que cómo se dice brush my teeth, cómo se dice cuando yo me limpio los dientes y demás. Entonces, tú la puedes hacer súper sencilla, pero estás aprendiendo que es lo más importante. ¿Qué te ganas con escribir la rutina en español y luego la pones en el traductor y sale súper compleja, súper bien? Y la repites, bueno, sí practicas la pronunciación, pero la estructura no te queda acá, porque no es algo que tú creaste. Tú creaste la versión en español, necesitamos que tú crees desde la versión de inglés. O sea, a partir de inglés, con errores, o sea, es normal tener errores siempre y es necesario. Es necesario como que, bueno, yo creo que está bien así, yo ya estudié mi material, creo que puedo hacer un buen trabajo. O sea, sacar toda la confianza que tenemos porque ya decimos, listo, yo ya hice mi parte, yo ya estudié, ya practiqué mi pronunciación y voy a hacerlo. Cada vez voy mejorando, ¿ok? De eso se trata. Listo, entonces, you're gonna make the audio. Cuando tú hagas el audio con estos 15, con 15 más o menos acciones acerca de tu rutina, lo que vas a hacer es simplemente... Ay, venga, yo dejo de compartir acá. Comparto otra vez la pantalla completa. Ok. So, basically... A ver, es que creo que quité dónde estaba. Listo, bueno. Venga yo dentro por acá. Listo. Entonces, aquí en evidencias, obviamente, ¿dónde estábamos? En Daily Routines, aquí en la parte de abajo, vas a enviar tu evidencia. Lo adjuntas, adjuntas tu audio y le das en contestar. Te voy a recomendar siempre que ingreses por Volcaroo. ¿Sí? Volcaroo. Simplemente le das clic aquí, hablas, ta, 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 ta. Cuando termina le das en Stop, en este botoncito donde dice Guardar y Compartir, te arroja un link, el cual me puedes compartir y adicionalmente sería muy cool que también me agregaras la descarga, que es el MP3, por si las moscas, ¿no? Como que no aparece. Ah, teacher, mira. El link y la descarga. Y tú lo agregas, obviamente, pues por este botón. El link lo escribes ahí, en el espacio del cuadrito y el archivo adjunto, pues donde dice Adjunto en Archivo. Y listo. Bueno, esta actividad, yo la quiero practicar mucho con ustedes, ¿vale? Esto es una evidencia calificable, pero les voy a explicar muy bien cómo hacerla para que no hayan confusiones. Entonces, vamos a ir aquí donde dice Better Score. Ahora, le damos un segundo a que cargue. Por cierto, en el descargable, que se me olvidó decirles también, pueden bajarlo de Sarah Anderson. Solo es como que vayan bajando y amendo la información. Bueno, entonces, aquí está. ¿All right? Interactive Activity, My Day. Yo lo voy a mutear en este momento. Siempre aquí nos dan la bienvenida con la, pues con la Activity. Y ustedes van a ver que hay diferentes objetos que se van a ir iluminando. Se van a ir como iluminando y ustedes le van dando clic y les van a dar como esas preguntas. Vamos a darle clic al primero. Miren pues, entonces. Basado en este dibujito, que se ve súper chiquitico, ok, this one, vamos a elegir de cada columna una opción. Tienes que estar muy segura de tu opción, porque cuando te le des ya clic, ya no te puedes devolver. Entonces tú ya, ok, tengo que volverlo a comenzar o esperemos a ver cómo me da con los demás. ¿All right? Entonces, la hora. Aprovecho y les enseñaré una vez la hora aquí, mis chicos. 7, 7 p.m., 7 a.m. Puede ser esta, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. De estas 4 opciones, ¿cuál sería entonces? 1, 2, 3, 4. 1. Estás, ok. Ok. ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Oh, sí. Ok, entonces, a 7 o'clock. Bueno, ahí no me dice si está mal o bueno. Ya la escogí, no me puedo volver. Ok. Ahora yo tengo que ver, bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo aquí? Puede ser una pregunta, una oración, pero pues miren que al final no hay ningún signo de interrogación, ni nada que marque una pregunta. Entonces, aquí ya sería como decir como que él hace tal cosa, ¿no? Entonces, he, ahora, esta acción es como tender la cama. Entonces, aquí descartamos, o sea, aquí hay que poner un verbo. O sea, que aquí descartamos, ¿cuál es la primera que descartamos aquí, chicos? La primera que descartamos. Is, sí, pero es un verbo. Pero ¿cuál es la que definitivamente no es un verbo aquí? We, ¿right? Entonces, esa, afuera. Entonces, ya nos quedan estas tres. He gets, is y makes. Ahora, en inglés, para decir que tiene la cama, dices, haces la cama. Eso es lo que vas a aprender precisamente en tu material de práctica, ¿sí? He makes the bed, horn, or teeth. O punto. Makes the bed. Él hace la cama. Right? Okay, good. Let's check. Yay! At seven o'clock, he makes the bed. Perfect. All right. Now, para que hay un objeto chiquitico, es que no se ve, es como tan pequeñito, pero tú vas buscando entonces acá. There is another object. Y miren, ya tenemos una hora diferente, which is siete y cinco. So, seven o'clock queda afuera, ¿cierto? Seven fifteen, siete y quince, siete y quince, siete y quince, seven fifteen, no, right? Y tenemos dos opciones, como dice el compañerito, la number three y la number four. Para que sepamos bien cuál es la respuesta, les voy a enseñar esta hora. ¿Listo? Aquí es donde se está enseñando con past. Me voy aquí al tablero, o sea, al chat. Entonces, miren esta hora, miren. Les voy a enseñar siete y diez. Tú puedes decir, option number one, it's seven ten. La que es la más fácil, ¿no? It's seven ten. Son las siete y diez. Listo. It's seven ten. Pero, la otra forma es decirla al revés. Y va a ser, primero, el ten, luego pones en la mitad el past, y luego dices el número seven. ¿Ya? Son las diez pasadas de las siete, es lo que quiere decir, pues, literal. It's ten past seven. Es decir, mis chicos, la primera opción se la voy a dar con esta. It's seven twenty, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la digo con el past? Acuérdense que es al revés. Entonces, it's, how do you say veinte? Twenty, good. Que le den un repasito a los números. Past seven, good. Recuerden que es al revés. Veinte past seven. Bueno, una más. Una más, pero quiero que la hagan de manera individual. La tengan ahí. Y cuando les digo que envíen, me la envían, ¿vale? Sin pensar aquí, es que yo hago un lanito. No, no, no. Envía tu versión, que ya al final lo que hago es darle la opción correcta para que corrijamos, ¿ok? So, this is the time. Por favor, no lo van a escribir todavía en el chat. Piénsenlo. Lo escriben por el cuadernito. Y lo van a escribir con el past. Diciendo las siete y trece. No me lo envíen, por favor, todavía al chat. No lo envíen. Y yo les digo cuando lo envíen, ¿sí? O sea, un minutico. A ver, los que estén viendo esta grabación posteriormente, también lo van haciendo con nosotros ahí. Bueno, quedan 20 segundos, pero ya pueden ir enviando sus respuestas, ¿ok? So, please send your message right now on the chat. Alright, colóquenla en la que ustedes crean y ya luego corregimos. Ninguna respuesta está incorrecta. El que no la intenta, ahí sí está la parte incorrecta. Lo correcto, en este caso, sería ponerla y ya luego la corregimos. Vamos a colocar la versión con el past, ¿vale? Ok, guys, time up. Listo, entonces eran las siete y trece. Rubi lo hizo bien. Vi una compañerita que lo puso diferente el número, pero está bien. Listo, entonces, it's thirteen past seven. ¿Ya? Thirteen past seven. O con el número que hayan decidido. La opción número uno es seven thirteen, of course. Y bueno, vamos otra vez a nuestro ejercicio. So, according to this time, siete y cinco. Digo, at seven past five or at five past seven? Ah, good job. So, at five past seven. Hay algo que no notamos. Es que nosotros aquí estamos haciéndolo con el it's. El it's significa en este caso como que son las, ¿sí? Y cuando dice ya el at, en ese caso sería a las, ¿sí? A las siete, me levanto. A las siete hago tal cosa. Entonces, aquí estamos narrando eso. At five past seven. Ahora, miro, verifico al final. No parece que fuera pregunta. Entonces, aquí ya escojo quién es él. Entonces, ¿cuál sería ahí? En estas four options. He, listo. Bueno, yo aquí ya sé la respuesta, pero estoy viendo la segunda parte. Bueno, desde aquí vamos a decir como que él se rasura. ¿Verdad? So, miren rápidamente en el diccionario cuál creen que sea de estas tres, porque obviamente el she ya no va. Shapes. That's correct. Shapes es rasurarse. Para los que no sabían que somos la mayoría, entonces ustedes dicen, ¡ay, qué chévere! Entonces, lo aprendemos, ¿vale? His shapes. Es que aquí saben que tengo una duda porque puede ser la barba, que es, esta palabra aquí es beard, se pronuncia beard. Puede ser his beard, su barba o la barba. Vámonos, vamos a arriesgarnos con su barba. Si nos salen correcta, ok, perfecto. Si nos salen correcta, ya saben que era the. No hay tarea. No hay tarea. Very good. Yes, his beard. Perfect. Ok. Entonces, mis chicos, ustedes sucesivamente van siguiendo el ejercicio, por aquí se van iluminando otras cositas como pueden ver. Si se ven muy perdidos en YouTube, pueden encontrar personas que están haciendo también este ejercicio. Y ustedes, antes de ver, obviamente, la respuesta, dicen, bueno, voy a poner primero la que yo creo, igual pues yo puedo repetir, no hay problema. Y ya luego, miren, ¡ah, era así! ¿Listo? Entonces tú vas, pero en esa parte sí quiero, en esa, bueno, hagamos esa última, ok. Entonces, bueno, ustedes dame la respuesta en la first part. A twenty past seven. Guys, ¿y los demás están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Vamos a escoger esta. Ok. Good. Puede ser una pregunta, ¿cierto? Mira que acá hay una pregunta al final, entonces verifiquemos que no sea una pregunta. Sí parece una pregunta, ¿cierto? Porque aquí dice, aquí sí, pero este es un nombre, entonces si no, pues es súper descartado. Entonces, does, does, ahora sí, sujeto. Does he, ok, good. Bueno, entonces puede ser take a bath or shower, pero pues aquí nos quedaría incorrecta. Entonces, take, tomar un baño. Take a bath. Yes. At twenty past seven, does he take a bath, se baña a las siete y veinte? Yes. Ok, good job. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, ustedes ahí van siguiendo, ¿sí? Ya hicimos tres juntos, ustedes ya van seleccionando y más. Yo voy a cerrar el exercise, but of course ustedes lo finalizan los que pues están iniciando. Let's go to the next activity, guys. Vámonos para la última evidencia, que se llama A world of differences and similarities. World differences and similarities. Ok, diferencias y similitudes. Cualquiera de los dos archivos los podemos descargar. Very good. Esto vamos a abrirlo. Ah, todavía no, creo que no me abrió, vamos a mirar. Déjenme aquí un segundo, yo verifico, mis chicos. Oh, what happened? Vuelvo a darle click, es que creo que no le dedico tiempo para descargar el archivo. Listo, mis chicos. Bueno, entonces venga yo a comparte otra vez. Fantasia. Oh my God, ok. Alright, here we go. Ok, so, this is, this is the activity here. And, ok, so basically, aquí siempre van a encontrar las instructions, pero yo se las voy a explicar acá directamente. Deben escribir al menos seis oraciones donde hagan un contraste entre la rutina de Scott, que es este chico, con la tuya. Alright, en este caso me parece muy chévere porque, a ver, bueno, sí, son solamente seis oraciones. Y aquí, en esta primera parte, miren, aquí al inicio nos dan dos ejemplos para que nos basemos. Entonces, si es una oración donde es como similar, como que, uy, esto, Scott y yo hacemos lo mismo. Entonces, es así. Scott and I, Scott y yo, usually, aquí utilizamos los adverbios de frecuencia, usualmente, por ejemplo. Usually get up at 6 a.m., ok. So, Scott and I usually get up at 6 a.m. Vamos a ver otra similitud con la, conmigo, ¿sí? Pero primero vamos a leer este texto, ¿sí? Vamos a leerlo juntos. Entonces, ahí, pues con los micrófonos, obviamente muteados, van a ir practicando conmigo. Después de que se levanta, ¿no? He says, él dice, it is very important to be hydrated. Yes, hidratado. He meditates from 6 a.m. to 6 a.m. Uy, algo que se me olvidó decirles, mis chicos, paréntesis. Ese, el uso del past en la hora, el que estamos haciendo es 7 past 10, se utiliza hasta la hora 29. O sea, que después de las 6 y 30, 6 y 31, 6 y... Ya no se puede manejar el past. Ok. No se puede. Más bien decimos como que falta tanto para las... Bueno, cierro. He meditates from 6 a.m. to 6 a.m. He feels meditation is an essential element to avoid stress. ¿Alguien de ustedes aquí medita? De los participantes que están aquí, escriban, Yes, if one of you meditates, o lo pueden decir también por el audio. Yes, Alexis, do you meditate? That's so cool. Perfect. Me too. I do meditation. También es eso, la contemplación, por ejemplo, reflection, todo lo que nos conecte con nosotros mismos, que no nos evitemos nosotros con el exterior. Eso es un tipo de meditación, o como dice el compañero, reflection, o me siento en una banca y estoy mirando, pues, contemplando. So, that's really good. Ok. He watches a TED Talk or reads a little from 6.30 to 7 a.m. Lee un poquito. 3.30 y media 7. O ve pues un show de TED Talk, que son muy buenos, son conferencias que pueden encontrar incluso en inglés principalmente, muy buenas para el crecimiento personal, financiero y demás. These activities give him inspiration to start the day. He exercises from 7 to 8 a.m. He says, él dice que, exercising clarifies his ideas. Ok. Any one of you guys, do you do exercise? Do you guys do exercise? Yes or no? Si dicen yes, díganos acá en el chat o por el microphone. What exercises do you do or if you practice any sport, basketball, soccer, running, cycling, boxing, any activity, rumboterapia, I don't know, aerobics. Nice. You go to the gym. Perfect, Alexis. I go to the gym. I work out. Cuando dice como no se ejercita, dice I work out. You can say that. Ok. ¿Alguien más o los otros como que no, teacher, yo no hago ejercicio? Never teacher. I don't do exercise. ¿O solamente Alexis y yo que hacemos exercise? Yo creo que sí, sí. Nadie como que no, nosotros no. ¿Qué es eso? Ok. All right. Ok. Then he takes a cold shower. O sea que se daña con agua fría. A ver, escríbeme aquí en chat. Do you prefer cold shower or hot shower? Do you prefer cold water? Ooh, cold or hot. Ah, hot shower. What do you prefer? Ok, so Mary says hot shower. Ok. Ok. Vamos a ver quién, cuál gana de hot or cold. Ya luego les digo la mía. Andrea, cold shower, un punto para cold shower, un punto para hot shower. One more point, Ruby says hot shower. Ok, two points for hot showers. Alexi, cold shower. Two points for cold shower. ¿Quién más me falta? Hot shower says María Fernanda. Ok. Nice. Anybody else? Anybody else? Porque, ¿cómo les parece que yo prefiero cold shower? O sea que son tres con tres. A no ser que alguien diga algo más y diga, uy, ganó. Ta, 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 ta. But at the moment, it's tight. Cold shower and hot shower. Three, three. Tres, tres votos y tres votos. Ok, that's interesting. Alright, so 8, 10 a.m. He thinks cold showers increase, incrementa, toasterone, levels, and improve, mejora, circulation. He has breakfast at 8, 40 a.m. Cold shower wins. Thank you, lady. He usually has vegetable juice. Tiene jugo de, pues, de esos verdes. Banana, peanut butter. No me gusta la peanut butter, que es la mantequilla de maní. No me gusta, pero bueno. Él sí le gusta. And almonds. Las almendras. Uy, ¿qué es eso? Es un jugo. Ah, bueno, es un jugo verde y aparte tiene banano y mantequilla. Bueno. Finally, he does all his creative work. Él hace todo su trabajo creativo. From 8, 40 to 12, m. O sea, esto es al mediodía. Muy interesante su rutina. Entonces, ya con eso yo digo, ah, bueno, ahorita voy a hacer la mía, obviamente. Voy a darles un ejemplo mío, ¿sí? Por ejemplo, él dice que, he usually wakes up at 6 a.m. Listo. Entonces, para mí, yo la pondría de contraste, ¿sí? La de contraste es parecida a este segundo ejemplo. Dice, Scott se ejercita en la mañana. A mí no me gusta ejercitarme, por ejemplo. O uno dice, no, pues él hace en la mañana y yo lo hago en la noche, ¿sí? En mi caso, con este primer statement, que decidí, pues, sacar uno de estos, él se levanta a las 6, yo no. Entonces, yo le digo, Scott wakes up at 6 a.m. Y yo digo, ¿qué hago? I wake up at 5 a.m. Yes? Usually, like, más o menos, 5 a.m. Entonces, ahí en contraste. Voy a buscar algo que sea en común para mí. Por ejemplo, meditation. I do meditation. So, Scott... ¿Cómo digo que él medita? ¿Cómo digo que él medita? Miren el texto. Escucho teorías entre los 6 participants que estamos acá conectados. Bueno, incluyéndome a mí, 7. What do you guys think? How do you say? Él medita. Miren el texto y me lo indica. Ah, entonces es, he meditates. Ok. Yo puedo especificar qué tal hora o simplemente que él medita. O sea, como ustedes quieran. Yo voy a decir, Scott meditates. Scott meditates. Ah, no, perdón. Scott y yo, and I, meditate. Ya, miren. Súper cortica, súper bien. Puedo también especificar la hora si quiero. Right. So, you... No porque... No, no porque estoy hablando de dos personas. Muy buena pregunta, de hecho. Porque es que aquí, Scott y yo, o sea, somos nosotros. Entonces, no se le agrega ese. Si fuera solito, sí. Scott and I meditate. Muy bueno, muy bien, muy buena pregunta. Y bueno, y vamos haciendo así en total las 6. Les recomiendo, 3 de contraste y 3 similares. Entonces, recuerden que tenemos estos dos ejemplos y más los otros dos ejemplos que están inicialmente aquí. So, when you do your evidence, when you finish your evidence, what you have to do is to send it here. Lo mandas acá, en ver evidencia. Debajo de las instrucciones ves aquí ver evidencia de esta activity, ¿cierto? Or all differences and similarities que están en evidencia del Activity 3. Y lo envías por ahí. Envías, por favor, a tu documento. Envíen la plantilla original, chicos. Que a veces veo que me escriben en el recuadrito. Escribe el texto aquí. No. No escriban nada ahí. A no ser que... Miren un enlace de algo como un audio. O de pronto algo que usted me vea. Una aclaración. Pero el resto, envíen su documento, anexando pues la plantilla. Sorry. Y le dan en contestar y listo. Adjunto mi archivo y contesto. Wow. These are the three evidences, mis chicos. Recuerden. Esta, de las seis oraciones, de contraste y similitud entre mi rutina y la rutina de Scott. La número dos fue la actividad interactiva, donde hay unas columnitas y vamos eligiendo una por una, una elección, para completar la rutina. En la number one, hacemos un audio con mínimo 15 actividades describiendo nuestra rutina. Se puede basar en la de Anderson y si no, pues lo puedes hacer normalito. Por lo tanto es que practiques y aprendas mucho. Bueno, ahora sí vamos a practicar un poquito. Y nos vamos acá. Perdón. Materials and support materials. Ok. Un queso más pequeño. Miren la pregunta tan interesante que está acá, mis chicos. How often do you study English? How often. Let me say how often you want. So, how often do you study English? Es una pregunta muy interesante. Often significa frecuentemente. Right? So, how often do you study English? Uy, pues siempre. Puedes decir en general siempre, hay veces, sometimes, or never. Lo cual no, esta no implica para ninguno porque ahorita están estudiando. Y hay otras entre medio, ¿no? Como que algunas veces, casi nunca. Yep. So, the idea es que ustedes completen la rutina y que siempre, siempre estén estudiando inglés todo el tiempo. También pueden decir que tantas veces al día y demás. Bueno. Es pequeña aclaración. Bueno. So, let's go. And we go to Multimedia Version. Ok. Next. Ok. So, I'm going to the introduction. Aquí es muy interesante porque estamos haciendo preguntas con el WH question basadas en la rutina. Donde trabajas, por qué trabajas ahí, trabajas, estudias, ¿sí? So, recordemos. Preguntas que son where, where es donde, ¿cierto? How do you say in English qué, en inglés? ¿Qué, chicos? What, right? Muy bien. Es una pregunta WH. Este WH significa preguntas con WH. Entonces, está where, está how, como dice aquí, how, como. How do you say cuándo? ¿Cuándo, chicos? ¿Cuándo? When. Thank you so much. When. Y hay otras también. El por qué, para qué, bueno. Entonces, where do you work? Where do you work is the first question. Vamos a practicar esa pregunta aquí. Where do you work? La mejor forma para que ustedes aprendan una estructura sin estar pensando siempre. El sujeto, verbo, complemento, como que, eso está bien aprendérselo así, pero que no nos aferremos a esa regla únicamente para recordar. La mejor forma es practicar el mismo patrón con diferentes preguntas. So, where do you work? Ahora, miren cómo se escribe dónde estudias. Where do you study? ¿Ya? Escríbame ustedes acá en el chat cómo escribirían dónde juegas. Miren el patrón que estamos haciendo. Where do you work? Where do you study? Okay, so please write on the chat, dónde juegas. Leo todas las versiones, ¿listo? Entonces, ya leí la de Vladimir. Ya luego les digo si está ok o no. Ya leí la de Andrea. Thank you so much, Vladimir. Thank you, Andrea. ¿Quién más nos falta? Javier, ya escribió su versión. Very good. Ruby too. Thank you, Ruby. Thank you, Javier. Thank you, Alexis. Thank you, María Fernanda. Muy bien. Excellent, guys. Muy bien. Están todas correctas porque lo intentaron, porque dicen, bueno, esta es la versión, ahora hay que corregir. So, where do you play? That's correct. Play, jugar. No sabemos qué. Where do you play? Oh, where do you play? Okay. Good. Ta-ta. Si le escribiste algo más, la vuelves a escribir aquí. Ay, venga, la corrijo. Listo. Perfecto, teacher. Muy bien. So, where do you play? Okay. So, how do you say, ¿dónde cocinas? Escríbanlo completo, no copy-paste, por favor, no, no se hagan ese daño. Escríbanlo nuevamente, que de eso el cerebro está ahí estimulándose. ¿Dónde, eh, dónde cocinas? No, game sería juego. Es el sustantivo, juego. Y la acción, jugar, es play. Muy bien, la de Mir, muy buena pregunta. Okay, Mary comenzó con la primera pregunta. Where do you cook? María Fernanda, where do you cook? Okay, Javier, where do you cook? Ruby, where do you cooking? Cooking. Okay. Andrea, where do you cook? Lady, where do you cook? Okay. Súper, chico. Me encanta ver tanta variedad. Como que uno no sabe cuál es la correcta, ¿cierto? Porque ustedes, llévense ese instinto. Bueno, háganle, háganle, que de eso se trata. Where do you cook? Alright. Bueno, entonces repitan conmigo, chicos. Where do you cook? Repeat with me. Microphone opened. Where do you cook? Repeat, guys. Everybody, aparte de Javier. Where do you cook? Okay, guys. Thank you so much. Lo hicieron muy bien. Les voy a dar un truquito, ¿sí? El, las, digamos que las vocales, no sé si lo hablamos en la anterior, pero nosotros tenemos cinco sonidos vocales in Spanish, A, E, I, O, U, right? Pero en inglés hay más, alrededor de doce sonidos vocales. Y esto lo incluye con el cook. Yo no digo cook con U, sino que es como una mezcla, una mezcla entre la O y la U. Cook, cook, cook. You hear that? Cook. Practiquen conmigo. Muy bien, Blaymear. Cook, cook, cook. Por eso tú dices book, good. You say, I read a good. Cook, cook, cook. Miren, ahí hicimos un trabalengua. I, I, no, espérense, espérense. Yo lo voy a mejorar, espérense, yo lo mejoro. Yo lo mejoro, vean. Ya, puse todo. Ok, yo miro un buen libro de cocina. I look a good cook book. Repeat, guys. I look a good cook book. Repítanlo otra vez. I look a good cook book. I look a good cook book. De hecho, vamos a dejarlo como reto, como chst. Ok, so that is the challenge. En el grupo de WhatsApp, repitemos, I look a good cook book. Alright. Bueno, entonces aquí continuemos. What am I saying this here? Ok, where do you cook? Ok, ahora van a escribir, ¿dónde estudias? ¿Dónde estudias? Ok, so write down your answer on the chat. ¿Dónde estudias? Miren los ejemplos si quieren, se devuelven un poquito. Y ya escriben su versión. Ok, ya les estoy leyendo la de Vladimir. Good, Ruby, Mary, Lady, Andrea, Julie. Very good, guys. Yes, good job. Good job, guys. Where do you study? Where do you study? That's right. Where do you study? Yo les puedo asegurar que aprender cualquier cosa en la vida es 50% actitud. Tú tienes una actitud receptiva. ¡Ay, fue el único que me equivoqué! ¡Oh, perfecto! Aprendo de mi error. Porque cada aprendizaje es único. Es tu aprendizaje. Te equivocas tú y el otro compañero luego se equivoca en otra cosa que tú no lo hiciste. O sea, es normal. Estamos apoyándonos, ¿vale? So, where do you study? Súper bien. Where do you study? Where do you study? Ok. So, let me share my screen again. Y bueno, entonces aquí hay un tema muy interesante. Bueno, esta es la parte negativa para que lo vayan estudiando. Es como un repasito. Aquí están obviamente los daily routines. Y pues está, yo sé que parece muy chiquito, pero pues acá dice como que bueno, que se levanta, que se lava los dientes, que se afeita, shaven, etc. Y acá hay otros. Hay unos que ustedes ya se saben, como que, ah, pues yo ya sé cómo decir que se toman baño y no sé qué. Pero empiecen a prenderse también y a repasar los que no. Por ejemplo, este dust, mírenlo aquí, la number three, significa sacudir. Cuando no sacude el polvo. Sweep the floor significa barrer. Vacuum, que no es tan común aquí, pero es cuando utilizas el... ¿Cómo se llama eso para limpiar las alfombras, chicos? Eso, aspiradora. Thank you so much. So, the vacuum cleaner is aspiradora y aspirar es vacuum. Wash the dishes. Oh my God. Wash the dishes. Lavar los platos. Do the laundry. Lavar la ropa. Iron. The teacher, Lina, never irons. Iron is a planchar. ¿Se dice a planchar o planchar? Planchar, ¿no? Planchar. Se me estolvió en el verbo por no usarlo. Feed the baby. Alimentar al bebé. ¿Sí? Entonces aquí, feed the cat. Alimentar al gatico. Walk the dog. Walk the dog es sacar a pasear al perro. A la mascota. Entonces, bueno, vamos a hacer... Vamos a practicar algunas de estas. A ver, voy a... Voy a... Es que me gustaron más estas que son más... Un poquito diferentes. I'm just going to copy here if it's possible. ¿Sí? Lo puse aquí en el chat. Porque lo necesito ahorita para hacer un ejercicio con ustedes. Y bueno, entonces aquí quiero practicar con ustedes... Eh... No, esto no. Esto es súper importante, pero es que quiero hacer una práctica con ustedes de... De... De los... Adverse of Frequency. Este tema. Listo. Es lo que les he hecho. Always. Entre always y frequently está usually. Bueno, esto es para mí casi lo mismo. Often. O sea, la verdad. No se van a poner a como... Ay, no. Pero ¿cuánto porcentaje para mí? No. O sea, utiliza el que tú quieras. Entre often y usually es casi lo mismo. Frecuentemente, usualmente, sometimes, si siempre está en la mitad, algunas veces. Occasionally. De una que otra vez. Rara vez. Seldom. Estas dos son muy parecidas. Hardly ever is casi nunca. Never, nunca. Bueno, entonces... A ver. Esto también lo voy a poner acá, ¿sí? Así como para tenerlo en cuenta. Listo. So, I'm going to choose one of these ones. So, first one. Walk the dog. ¿Ya? Entonces, la teacher Lina. I always walk my dogs. ¿Sí? Es algo muy, muy frecuente. Yo siempre, pues, saco pasear a los perros. Ahora, ustedes. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? You say, always walk your dogs. Or I never... I never walk my dogs. Si no tienes, pues, I don't have a dog. ¿Ok? Pueden participar. Pueden el micrófono también. Teacher, I always walk my dogs. I usually walk my dogs. I often walk my dogs. Usually, frequently, often, sometimes. Bueno, ustedes quieren aquí. I have no dog. I have no dog. Good, Mary. I often walk my dog. ¿Cuánté? Perfect. Blimey. Yes. I don't have a dog. Ok. Good, Alexis. I don't have a dog, so... Yeah. Ok. So, let's see TV. Watch TV. ¿Ya? In my case... Bueno, watch TV también nos... Digamos que también es... Todos los canales de streaming como Netflix, HBO y todo eso también cuenta, ¿sí? Entonces, I usually... In my case, pues, sí, me encanta ver Netflix y eso. I usually watch Netflix. No, ya, solamente eso. Ok. Ahora escriben ustedes su oración. I usually watch Netflix. También en el micrófono lo pueden decir. Nice, Alexis. I frequently watch TV. Good, Alexis. Good job. Ok. Anímense. Así como estamos participando, ustedes dicen, bueno, activamos este micrófono. Hay que darle el 100%. Si yo quiero obtener el 100% de esta aprendizaje, tengo que hacerlo. Let's do it. Nice, María Fernanda. You like to watch Netflix? Always? Sometimes? Always? ¿Con cuánta frecuencia? Sometimes? Algunas veces? Or always? Siempre? Or... Occasionally? Kakegurui. Kakegurui. This sounds like an anime? Something Japanese? Eh, that's interesting. ¿De qué se trata ese programa, Oladimir? Oh, it's about gambling. Okay. De la sala. Oh, interesting. I often... Thank you. So, Ruby. I often read books. Entonces, puedes quitarle la A y queda perfecto. I often read books. Okay. Nice. Yeah, me too. I love reading books. Nice. Books. Remember? Books, you know? Books. All right. All right. Bueno, entonces ustedes se van a inventar una pregunta para preguntarle a la teacher Lina lo que ustedes quieran. ¿Con qué tanta frecuencia haces esto? Teacher. 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 Entonces, puedes decir, how frequently do you... O puedes decir también la pregunta inicial que tuvimos. How often do you... Yes? Teacher. How frequently do you take a shower? How often do you go to the mall? How often do you eat breakfast? Lo que ustedes quieran. Invéntensela y me la colocan aquí y yo les voy respondiendo. Pero lo ideal es que la escriban y si se atreven, si toman el reto de subir su ingreso al siguiente nivel, Me la dicen por micrófono. It's a teacher. Listo. How often do you... Y me la leen. A ver, yo voy... How often do you eat breakfast? Ah, okay. So, how often do I... Watch or watch? María Fernanda, watch or wash? Como de ver o de lavar? O... Ah, okay. Thank you. Thank you. So, how often do you walk? Entonces, ese sería... Muy bien. Perfecto, María Fernanda. So, walk your dogs. Oh, my God, María Fernanda. I... Eh... Bueno, pues es que una cosa es pasear, otra cosa es sacarlos hacia popi, ¿cierto? No, entonces digamos que pasear. Let's say that I sometimes walk my dogs. María Fernanda. Good question. Thank you. Muy bien. Yes. Oh, my God, Ruby. Oh. Déjame ver aquí los porcentajes. Ahora sí quiero ver los porcentajes. No estoy segura. No, but I would say, like, I occasionally... Eh... No, no, mentira. Sometimes. Si me vamos a comprar ropita. I sometimes buy clothes. O sea, algunas veces compro ropa I sometimes buy clothes Thank you so much Good job, Ruby ¿Qué más quiere hacerme la pregunta así en el Microphone y aquí les ayudo A practicar So, the question is How often? Or, it's a different question Es una pregunta en paréntesis, sí Yes, I like anime Ok, muy bien Entonces, how frequently Muy bien, how frequently do you watch anime? So, in the past Alexis A lot of anime Now, occasionally I watch Maybe Series And I watch Some movies De hecho, por aquí Ay, fue pucha Me olvidé que la perrita está acá atrás mío Ay, perdón, baby Se acostó esta niña Coneño, señora Venga por acá, mi amor Cuéntese ahí Ok, just one moment, guys Ok, so Cuando tú Tienes como estilo de vida Los idiomas en tu vida Aparte del español Conoces a muchas personas, ¿cierto? De varias partes del mundo Ok, entonces Ellos me mandaron They sent me this anime ¿Alguien reconoce este anime? Ok, I got this one And I got this one, guys Yo creo que sí Si lo reconocen Yeah, esto me lo mandaron De Japón Pues no sé si colgarlo o qué But It's interesting, right? So, I like anime Absolutely Yeah Good Bueno, ¿quién más quiere hacerme la pregunta Por el micrófono? O ya, pues ya leería Las otras del chat Pues la idea es que se animen A participar Eh, sorry Say that again, Alexis How go? Si, si No entiendo Ok, so The The questions Julie says How frequently do you draw? Oh my god I rarely Julie I rarely Draw Rara vez Cuando daba clases más presenciales Dibujaba horrible Y antes sabía dibujar pues Como que seguía un sketch Y como que me quedaba muy bien Pero así como así solito No So, I rarely draw The question for Ruby Ah, ya, ya respondí a Ruby Listo Andrea La pregunta de Andrea How often do you travel? Ay, me encanta viajar Ustedes saben que viajar No solamente es irse del país, ¿cierto? Es irse de un pueblo a otro De una ciudad a otra, ¿no? Eso también es viajar O le ponemos distancia ¿Qué tanta distancia? Puedo decir que uno está viajando O sea, de una ciudad a otra A un pueblo But yeah So Si es así I usually travel Me gusta mucho Un pueblito cerquita de acá Y pues cuando viajo al exterior también So I usually travel Usually I love traveling A ver ¿A quiénes son los viajeros? Do you like to travel? Yes or no? Yes, absolutely Ruby says yes Everybody says yes Good Yeah So good Alguien ayer me dijo Viajar debería ser un derecho Porque es que uno aprende tanto de un viaje Por más cerca que sea Uno aprende muchísimo And that's right Thank you Good Nice, guys How often do you read books? Dice Lady Do you read books? I always read books I'm always reading every day I like to read a lot I always Read books Ah, ok Alexis, ya This is Teacher How cool Que chévere How cool Ok Oh How often do you listen to music? Mary Uy Always, Mary Always Yo soy muy musical Me encanta A mí me gusta cantar Por ejemplo Soy karaokista Digámoslo así Los karaokistas son amateur No crean que Uy, professional singer No, pero no Soy karaokista I read books Ok That's nice, guys Bueno Pregunta para ustedes How often do you listen to reggaeton? Always Pongamos tres categorías nomás Sometimes Or never Please vote Urna virtual How often do you listen to reggaeton music? Always Sometimes Or never ¿Me gustaría saber la respuesta de ustedes? Ok Never Sometimes 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 Me too Sometimes La de mi dijo no Reggaeton Bye bye Yeah, but I like reggaeton music Only rock music But now I listen to all kind of music Ok Next question How often do you take a shower? Always Sometimes Or never Teacher, never Oh my god That's so funny Always Ok Yo no me baño siempre O sea, si me va a perder es un domingo Yo no No me baño Entonces yo estoy en la categoría como Como Frequently Oh my god Ok Nice Good guys Ok Never, never How often Do you Eat Pizza Guys How often do you eat pizza? Pueden decir Sometimes Usually Often I sometimes eat pizza Me encanta la pizza Si es que es tan rica, ¿cierto? So good So good Frequently That's right Ok Nice guys Bueno, entonces miren Ahí practicamos un poquito De la parte Frequency Vamos a hacer un ejercicio Directamente De la platform Guys Bueno, entonces aquí saben Que acá hay más temas Obviamente fue una pequeña partecita Y vamos a hacer una pequeña práctica Quiero encontrar uno que sea Referente al de nosotros Vamos a ver si No, no quiero hacer este Estoy rebelde No quiero hacer ese Ok, let's go to be Then If necessary Conjure el verbo Ok That's so cool Este sí me gusta Porque es el tema Ah, pero este es Prepositions In, on, at No, entonces tampoco me gustó En este momento Para nosotros Yo creo que ahora sí El sí Must be the one To do Bueno Déjenme Yo escucho primero No escucho nada I don't hear a thing Ah, es que lo tengo muteado Sorry Ok, podemos hacer este Podemos hacer este Este Hagamos este primero ¿Listo? Digan, yo les comparto acá El audio Of course Let's do it with audio Of course My guys Ok, entonces Aquí está So, what we have to do Basically Is to Listen Right Listen to the audio Y aquí escondemos El numerito correspondiente A lo que dicen Escuchen ese primero I make breakfast For my family Miren las figuras What's the number? Yeah, right Number seven Están como ahí cocinando Ok, let's play Seven Alright Let's go to number two Carla brushes her teeth Three times a day Carla brushes her teeth Ah Un tiempo Algo que no les he enseñado Que lo van a ver ahí Tres veces al día Por ejemplo Dijo Three times a day What number guys? Carla Number three, right? Yeah You got it Shard Shard Bueno, su nombre Shard Shaves His Face ¿Se acuerdan de Shave? Shave His Face O sea Es algo muy masculino Number one Ok, got it Yes Otro día Es Every other day That's right Como dicen cuando Listo Ok, let's listen Listen to the other one I have to do the laundry On Mondays I have to do the laundry on Mondays Ay, perdón Sí Este es number six Brush Ahí está escuchando musiquita Mientras lee Listo Muy bien Ay, I dust ¿Se acuerdan que dust es sacudir? Ah I dust my desk Uy, no, pero esto no se ve Pero es esta Miren, la número ocho Yo pensé que está haciendo otra cosa Pero ahí está sacudiendo con una cosa rara Ok, so let's put eight Ok My sister washes the dishes after lunch What number, guys? Number four Yay Ok Iron Recuerden, a plancha Her skirts Sus faldas Eso es lo que la teacherlina Never Hace Never Iron Clothes Number one Ah, sorry Number two Sí, perdón Number two Listo Ahí ya marcaron todas muy bien Excellent Yay Good job, guys Quería buscar una de preposiciones con los tini Oh, let's do this one Yes I like this one a lot Ok, so we have to scramble the words Organize the words para hacer las oraciones Entonces, de esta fila de acá De esta fila de aquí ¿Cuál sería primero? Para decir como que Joe, no sé qué Joe no hace esa cosa Joe, ok Usually Creo que, ah, bueno Para la negación no la hemos visto Pero Yo creo Yo creo que es mejor colocar primero la negativa ¿Vale? Entonces Doesn't usually No, usualmente Ok ¿Está bien get up early? ¿O lo dejo así, chicos? Early get up ¿Cómo le suena mejor? Get up early Sí That's correct Get up early Joe no O sea, usualmente no se levanta temprano Listo Next In winter Go swimming Never day Which is the first one, guys They Good ¿Qué sigue, mis chicos? Eso They never Go swimming Miren que siempre el verbo antecito de la Un complemento In winter They never go swimming in winter Nunca se van a nadar pues en En winter Se me olvidó winter En español Chicos, winter en español se dice Invierno, invierno Ya Ok Brandon Acá hay dos personas Ojo Entonces Brandon And Peter Peter O Pita Brandon and Peter Va al primero al ar Si, si no saben igual a que estamos practicando Are often hungry Vayan familiarizándose con la estructura No es el hecho de saber sino de practicar Brandon and Peter are often hungry O sea, siempre tienen hambre Ay, yo también tengo hambre en este momento Ok Ray ¿Sí? ¿También? Oh yes Oh my god Ok Yes, you too Oh my god Pero bueno El hambre nos pone activos Como que Teacher, hágale que esta es la recompensa Después de que termine de comérmela Algo Listo Entonces Ray es un nombre de una persona ¿Sí? Entonces Ray Yo diría que always Sí Always Ayuda Chicos Eso Helps Sus niños His kids That's right Good Y luego sigue My parents Huh Solamente Hay que cambiarle una estructura Ya Hardly ever Significa casi nunca Entonces Miren que generalmente aquí va como el La frecuencia Está bien ¿Sí? My parents hardly ever read Novels In the evening Eso Ok Next guys Yes Gregory Rarely Creo que es primero rarely Listo Eso Rarely listens to salsa music Raramente Raramente lo hace Listo Y finalmente Selden es raro también Parecido rarito Entonces Frank Ok Nos falta aquí el S Selden Selden Watches TV In the morning Ok chicos Bueno Entonces van a repetir conmigo Joe Doesn't usually get up early Eso They never go swimming in winter Eso They never go swimming in winter Brandon and Peter are often hungry Excellent Ray always helps his kids With their homework Ajá La ayuda a sus niños Con su tarea Muy bien My parents hardly ever read novels In the evening Hardly ever read In the evening Excellent Gregory rarely listens to salsa music Frank Frank seldom watches TV In the morning Yes guys Good job Muy bien Lo hicieron excelente Thank you so much For the participation En ese momento Deap ن Toda la oportunidad